De una forma u otra, en Alcazar de San Juan siempre hay una celebración del vino cuando pasa la mendimia y llega el otoño. Este año la fiesta del vino suma un aspecto cultural, puesto que es también la celebración de la partida bautismal de Miguel de Cervantes, que se custodia en la parroquia de Santa María. Por eso las actividades habidas entre los días 5 y 8 se han denominado vino y bautismo cervantino. Una de estas actividades ha contado una vez más con la colaboración del Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha. Responde en Alcazar, responde en Tomiñoso, responde en Villalueva, que de dónde estamos. Es decir, si lo que hace falta es hacer eventos de estos. Es la administración siempre la que nosotros estamos dispuestos con lógica dentro de estas posibilidades, pero cada vez que hacemos algo no voy a decir que se llena y que se queda gente en la puerta, pero que el aforo está completo. Y dice, ¿cuándo hacemos más? Digo, cuando vosotros queráis, demandarlo, demandarlo. Bueno, estamos en nuestro trabajo, bueno, yo en este caso no, pero que los compañeros estén en el trabajo y tampoco se pueden dedicar a esto, pero siempre que nos piden colaboración, estamos allí. El Colegio de Enólogos organizaba una cata básica precedida de una breve explicación sobre cultura vitivinícola en la Casa del Hidalgo, concretamente en la bodega del Museo, donde se funden los dos elementos de este programa promocional, la historia cervantina y el vino de la tierra. Le decía que la mañana de hoy me parece que puede resultar muy interesante, además de amena, porque de lo que se trata es de hablar del vino con total normalidad, con total llaneza, con honestidad y con sencillez, para que el vino se convierta en lo que ya al fin y al postre es para todos los castellanos manchegos, pero debemos de intentar que lo sea para el resto del mundo, no digo ni siquiera del país, para el resto del mundo, que es pues quererlo, amarlo, ser capaz de conocerlo, de disfrutarlo y por lo tanto de consumirlo. Acompañada por la concejala de turismo y presidenta del Patronato Municipal de Cultura, Rosa Idalia Cruz, la alcaldesa participó en esta y otras actividades del intenso programa que se ha llevado a cabo durante este largo fin de semana, que da paso a la onomástica de Miguel de Cervantes el día 9 de noviembre, convertido en seña de identidad manchega. Su personaje en cine, del Quijote, convirtió a don Quijote en nuestro mejor embajador, en nuestro mejor promotor de este producto, hace ya muchos siglos y nosotros lo que queremos es mantener esa estela con estos cuatro días y con otros tantos que se van a celebrar a lo largo del año en dos o tres ocasiones. El Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha agrupa a 130 profesionales a los que hay que sumar otros 50 o 60 en la región que no están colegiados. Se trata de un organismo pionero, es el primero que se ha creado en España, el segundo se está formando actualmente en Cataluña. El enólogo es una figura que interviene en todo el proceso de elaboración vitivinícola, desde el control de enfermedades en la propia viña hasta la comercialización, por lo que no se trata de un profesional exclusivo de las bodegas. Uno de los objetivos del Colegio Regional es conseguir la titulación universitaria. Porque es que no hay grado, no hay estudios en Castilla-La Mancha. Es duro decirlo, pero no hay, solamente hay títulos superiores en viticultura. Entonces ese nicho de trabajo que hay, ese nicho de estudios de nuestros jóvenes, primero tenemos que darle la opción de que lo haya, después explicarle a qué nos dedicamos y segundo que cojanle esa opción porque es una opción muy bonita y lógicamente Castilla-La Mancha, no voy a decir que vivimos del vino, pero sí del vino casi muchísimas, o 70 o 80% de nuestra industria, dependemos de él. Si la cata del Colegio de Enólogos fue el sábado 7, un día antes también hubo otra singular cata en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, otro de los organismos que han colaborado en este programa promocional, como lo ha hecho la Asociación de Empresarios Comerciales ECEM, la Banda de Música y otros colectivos que se suman a esta celebración económica y literaria. Entonces reivindicamos la vecindad de Cervantes de Alcázar y celebramos unas jornadas de lo que es Cervantes, de lo que es el Quijote y recreamos dos de nuestros elementos más fuertes de identidad, como son la cultura del vino y Cervantes en Alcázar. Entre las diferentes actividades que ha llevado a cabo la denominación de Origen La Mancha destacaba por su originalidad la denominada cata de preferencia, dirigida por una auditora de la empresa de control e inspección La Mancha. Todos los vasos son negros para que no puedan distinguir si el vino es tinto, blanco o rosado y las condiciones de luz ahora cuando empecemos las vamos a bajar también un poco porque la gente, bueno, por naturaleza tiende a asomarse y querer ver un poco más lo que puede haber o lo que no. De todas formas el vaso negro ya camufla prácticamente el tipo de vino que es. Esta singular forma de cata arroja muchas sorpresas sobre las preferencias que tienen sobre el vino diferentes sectores como las mujeres o los jóvenes. Se trata de un método que pretende eliminar condicionantes previos para el consumidor como el precio o la opinión de los expertos. Influye mucho el precio e influyen mucho los aromas porque eso casi siempre nos pasa que cuando hay un enólogo que dice huele a regaliz, a frutas del bosque, a flor del Himalaya y la gente lo huele aunque no sepa lo que es. Dice, sí, sí, es verdad, ya lo estoy oliendo, huele a regaliz. Entonces sí que la gente es muy subjetiva y el análisis sensorial se basa en los sentidos y son subjetivos. Entonces cuanto menos se influye al catador mejor. El domingo 8 desde las 10 de la mañana había actividad en el cerro de San Antón donde se disputaría una prueba de duatlón pero también se abrió el molino que cuenta con una réplica de la maquinaria que debieron tener a partir del siglo XVI. Hubo suerte y esta vez acompañó el viento aunque hacía un día casi primaveral. Cómo funciona, cómo se ha recuperado el mecanismo del molino creo que la construcción nueva que tenemos es del 2007 y da gusto verla funcionar y sacar la harina muy fina hoy además hemos tenido suerte con el viento y hemos podido verlo moverse bastante así que yo creo que a los niños también les parece muy interesante y a los que no lo hemos visto nunca que yo confieso que es la primera vez que lo pillo funcionando pues me ha sorprendido y me ha agradado. Y además de la molienda la organización también había previsto para el mediodía una concentración gastronómica muy campera en la pradera que hay junto a la Cueva del Polvorín. El plato elegido eran los duelos y quebrantos una de las especialidades que aparecen con más evidencia en la novela de El Quijote ya en el primer capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!